La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 27 de abril de 2020, lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua, Salterio III, oficio de lectura, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! La bella flor que en el suelo plantada se vio marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. De tierra estuvo cubierto, pero no fructificó, del todo, hasta que quedó en un árbol seco, injerto. Y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Toda es de flores en la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta. Y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Que nadie se sienta muerto cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos. Hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor inunda el cielo. Vendrá el Señor y no callará. Aleluya. Antífona del Salmo 49, primera estrofa. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sion la hermosa, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede fuego voraz, lo rodea tempestad violenta. Desde lo alto convoca cielo y tierra para juzgar a su pueblo. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no callará. Aleluya. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya. Antífona del Salmo 49, segunda estrofa. Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Pues las fieras de la selva son mías, y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo. Tengo a mano cuanto se agita en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, pues el orbe, y cuanto lo llena, es mío. ¿Comeré yo carne de toros? ¿Beberé sangre de cabritos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo, e invócame el día del peligro. Yo te libraré, y tú me darás gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Aleluya. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Aleluya. El antífona correspondiente al Salmo 49, tercera estrofa. Dios dice al pecador, ¿Por qué recitas mis preceptos, y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza, y te echas a la espalda mis mandatos? Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca hurde en el engaño. Te sientas a hablar con tu hermano, deshonras al hijo de tu madre, esto haces y me voy a callar, crees que soy como tú, te acusaré, te lo echaré en cara. Atención, los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero misericordia, y no sacrificios. Conocimiento de Dios, más que holocaustos. Aleluya. Mi corazón y mi carne, aleluya. Retozan por el Dios vivo, aleluya. Primera lectura, del libro del Apocalipsis, capítulo 7 La muchedumbre inmensa marcada con el sello de Dios Yo, Juan, vi cuatro ángeles, plantado cada uno en un ángulo de la tierra. Retenían a los cuatro vientos de la tierra, para que ningún viento soplace sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Vi después a otro ángel, que subía del oriente, llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles, encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, 144.000, de todas las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 marcados, De la tribu de Rubén, 12.000 De la tribu de Gad, 12.000 De la tribu de Hacer, 12.000 De la tribu de Neftalí, 12.000 De la tribu de Manasés, 12.000 De la tribu de Simeón, 12.000 De la tribu de Leví, 12.000 De la tribu de Isaacar, 12.000 De la tribu de Zabulón, 12.000 de la tribu de jose 12.000 de la tribu de banjamín 12.000 marcados después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podía contar de toda nación raza pueblo y lengua de pie delante del trono y del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritaban con voz potente la victoria es de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a dios diciendo amén la alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro dios por los siglos de los siglos amén y uno de los ancianos me dijo esos que están vestidos con vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido yo le respondí señor mío tú lo sabrás él me respondió estos son los que vienen de la gran tribulación han lavado y blanqueado su vestiduras en la sangre del cordero por eso están ante el trono de dios dándole culto día y noche en su templo el que se sienta en el trono acampará entre ellos ya no pasarán hambre ni sed no les hará daño el sol ni el bochorno porque el cordero que está delante del trono será su pastor y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas y dios enjugará las lágrimas de sus ojos esos que están vestidos con sus vestiduras blancas quiénes son y de dónde han venido me respondió estos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero aleluya vi al pie del altar de dios las almas de los asesinados por proclamar la palabra de dios y por el testimonio que mantenían estos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras en la sangre del cordero aleluya segunda lectura de sanveda el venerable presbítero del comienzo a la primera carta de san pedro en el capítulo segundo raza elegida sacerdocio real vosotros sois una raza elegida un sacerdocio real este título honorífico fue dado por moisés en otro tiempo al antiguo pueblo de dios y ahora con todo derecho pedro lo aplica a los gentiles puesto que creyeron en cristo el cual como piedra angular reunió a todos los pueblos en la salvación que en un principio había sido destinada a israel y los llama raza elegida a causa de la fe para distinguirlos de aquellos que al rechazar la piedra angular se hicieron a sí mismos dignos de rechazo y sacerdocio real porque están unidos al cuerpo de aquel que es rey soberano y verdadero sacerdote capaz de otorgarles su reino como rey y de limpiar sus pecados como pontífice con la oblación de su sangre los llama sacerdocio real para que no se olviden nunca de esperar el reino eterno y de seguir ofreciendo a dios el holocausto de una vida intachable se les llama también nación consagrada y pueblo adquirido por dios de acuerdo con lo que dice el apóstol pablo comentando el oráculo del profeta mi justo vivirá de la fe pero si se arredra le retiraré mi favor pero nosotros dice no somos gente que se arredra para su perdición sino hombres de fe para salvar el alma y en los hechos de los apóstoles dice el espíritu santo nos ha encargado guardar el rebaño como pastores de la iglesia de dios que él adquirió con la sangre de su hijo nos hemos convertido por tanto en pueblo adquirido por dios en virtud de la sangre de nuestro redentor como en otro tiempo el pueblo de israel fue redimido de egipto por la sangre del cordero por esto pedro recuerda en el versículo siguiente el sentido misterioso del antiguo relato y nos enseña que éste tendrá su cumplimiento lleno y pleno en el nuevo pueblo de dios para proclamar sus enseñanzas porque así como los que fueron liberados por moisés de la esclavitud egipcia cantaron al señor un canto triunfal después que pasaron el mar rojo y el ejército del faraón se hundió bajo las aguas así también nosotros después de haber recibido en el bautismo la remisión de los pecados hemos de dar gracias por estos beneficios celestiales en efecto los egipcios que afligían al pueblo de dios y cuyo nombre significa tinieblas y aflicción representan adecuadamente los pecados que nos perseguían pero que quedan borrados en el bautismo la liberación de los hijos de israel lo mismo que su marcha hacia la patria prometida representa también adecuadamente el misterio de nuestra redención caminamos hacia la luz de la morada celestial iluminados y guiados por la gracia de cristo esta luz de la gracia quedó prefigurada también por la nube y la columna de fuego la misma que nos defendió durante todo su viaje de las tinieblas de la noche y los condujo por un sendero inefable hasta la patria prometida vosotros sois una raza elegida una nación consagrada un pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que os llamó a entrar en su luz maravillosa aleluya el señor nos eligió y los rescató de la esclavitud para proclamar las hazañas del que os llamó a entrar en su luz maravillosa aleluya oración o dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios y 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